Miren, ya se andan mañana. Uy, miren, ahí andan consiguiendo un... ¿Cómo se llaman eso? Así usted. Si lo baja. Barco. Para cruzarse la posa. Lancha andan consiguiendo. Para don Jesús. Me voy a decir viral, me van a hacer montón de memes cuando me están cruzando. Tal vez los regales. Vamos a ver. Uy. Me van a hacer montón de memes nada más. Pues él se le cruzó. Y ahí cómo corta el bejuco. Ahí dale. Pero es que está hasta ahí boca en la piedra. Mejor para el otro lado. Vamos a ver si lo baja. Dale para abajo. No, no se vaya a pillar los dos. No, Juan. Tiene un calor. Es que no me tiran el cuchillo. El cuchillo. Ay, Dios. El cuchillo tiene más filo mis dientes que eso. Ahorita. Lástima que él es. No, mire. De la cabeza. Mire, el tronco. Lástima que no trajimos. El tronco tiene que movilizar. Allá, subirlo para arriba de vuelta. O para donde. Vamos a ver. No sube de vuelta. Pues si tal vez caiga media poza. No, porque el cuchillo hay que ir a dejárselo. Pues si. Que venga él mejor y que lo lleves en la mano nadando. Si, ahí está. Así. Quitate, Jiménez. Solo hace que un lado. Vamos a ver. Uy. Miren. Bye. Cabal llegó. No, no, no. Sí, papi. Como que descalza. Su zapato. El color de la piel los tiene. Pero pocas al otro lado los cachiruco. Porque hoy sí se va a venir. A ver si tiene filo ese cuchillo. ¿Ese se va a cruzar el? Hoy sí se va a venir. Hoy sí se va a cruzar en el barco. Ese le están preparando el titanio. Ay, no, no. No, pero le da vuelta el titanio. De ahí no hay que soltar. De ahí no hay que soltar. Le vamos a... Mire, me tiene que amarrar. Para todo tiene que amarrarlo. Mira que era un ficho. Le echando el palo de su vida y el amarrado. Ya la imagina que... Ay, Dios, si se escucha, ya no tiene filo. Pues sí. Vamos a ver, miren. Las gallinas ya las tenemos aquí. Mira, ahí están las dos gallinas. Ay. Quiero ver. Ay, si lo cortó. Quitate, Jimena. Venite. Ay, se partió. Va, pero se le vi. ¿Ese me voy? ¿Quiere ver el otro a mí? Eh. ¿Ese me voy? Véngase para acá. Muy bien. El Titanic. De don Jesús. ¿Ah? ¿Hasta aquí? Ajá. ¿Aquita no hay problema? Hoy sí se van a bañar. Ah, pues sí. Mira, yo así voy poquito, poquito. Mira, Jimena llegó al Titanic. Ay, Jimena, te vas a asumir con ese palo. De la refri. De la refri. Mira, acá es lo loco. Vamos a ver. Me lo traje a pura pena. Le ganó. Le ganó la Jimena a don Jesús. Para la bañera. ¿Cómo se recibe? No, 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 no. Aquí es nomás, Pachito, pulsa ahí. Tiene que ir encima el palo, encima. Porque los reencuentos. Y hay que montaje arriba. Para que... ¡Ah, qué kilos! Para que vaya... Fijando voy a caer el barquito. Pero póngalo de punta para allá. Para, 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 para adentro. Tiene que ir acostado. Va, uy. Acostado. ¿Qué panza? Allá me voy a ir, ¿me? No, sí, va a subir. Lo sumo, ¿eh? Lo sumió. Ay, lo sume porque está en los... En los pasillos. Vamos a ver para allá. Si lo sacan para los otros. Ah. Uh, ven aquí. Bueno, pues lo vale para allá. No, no. No, no. No. Jimena, no te vayas a asumir. No puede. No puede. Se creyó. Vamos a ver. No lo voy a llevar de vuelta. Mételo allí. No funcionó el barco. Se gira. Hay que matar. Se gira por un lado. No le sirvió el barco. Ya no, ya estoy muy bien. No, ya no. 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 Ahí se suma porque te lo pacho. Aquí lo hondo flota. ¿Usted cree? Sí, allá. ¿Usted creele? Lo va a llevar a abajo. Uy. Él anda muerto en risa. Aquí estábamos como si estuviéramos en el móvil. Estaban saliendo los barcos. No puedo subir. Ayúdame. Ayúdame. Le viene a traer a la ropa. Y vaya a traerle lazo para amarrarlo. ¿Ves? La Jimena va a estar nadando. No, es que no se puede. ¿Cómo te llevan en eso? No se puede. Dáselo a ella. No, pero no puedo nadar. ¿Usted te vane? Ah, pues no puede nadar. No, porque me va a llevar. Me va a llevar. No, pero me va a llevar a la ropa. No, no lo dejas que tú. No, no. Están teando por orillitas. No, pero ahí tú me vas a poner a tapito. Más que yo no mando la garganta por la orillanda. Yo no lo voy a entregar. Hay una ruta. Ven callada. Ay, hombre. Miren. Uy, Dios. No le vaya a dar en la frente. Coga este palo. Ya me puse. Hay que ayudarle a sacarlo aquel para allá. Es que aquí se sume porque está pachito. Miren el retroceso este. Allá va a buscar el palo alto. No te rebajes. Lo que pasa es que viene manejando igual el carro. Este palo me quiere botar, pero no va a poder. No va a poder. Él solo va a llevarlo con él. Lo botó el barco. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya vio que no se sube. No se sube. El animal te va a los caballos que están mandando. Sí, este va a los chucaros, ya lo vi. La Jimena. Este también. Miren, porque se va por un lado. Se va por un lado. Voy a ir para allá de los espinos. A ver hasta dónde llega. No le tenga miedo. El que le dé no se va. Ya ves que ya me voy a tirar yo desde allá de la punta de la poca para abajo. Yo soy derecho. Ay, hombre. Tengo que prender a dominarlo en los pachos. Es que se da vuelta a ver. Es que se da vuelta a ver. Es que se da vuelta a ver. Es que la maneja por en tu libro uno arriba. Y de la espana le ponen así y después así. Ya cuando fue aquí, le damos así. si vas en medio en medio va uno así abierto y va y aquí va se tira y a ver que así le hace que tío cachiru con el caballo tío cachiru lo ha visto bien ya que si la huete lo ha puesto uy ya ve, ya ve vaya lo botó otra vez bueno y hasta que le va a meter agua en los bollidos es como cuando se muestra un caballo y uno que comía la corcobía y quiere que aguantara la corcobía le voy a dar vuelta a esta gran pavilla